Aunque veas esta imagen más de una vez, es difícil creerlo. Es difícil creer que nadie haya muerto después de que semejante camión perdiera el control y chocara contra unas protecciones de la autopista. Esta imagen está dando la vuelta al mundo. Ahí se produjo el estropicio. Hay una chica que sale corriendo. Enseguida vamos a hablar con alguien que salvó su vida por milagro. Ahí está. El camión se monta sobre las protecciones, aplasta un auto, pero ¿cómo es que no muere nadie? Es más, baja alguien milagrosamente, mirá, el acto fallido, milagrosamente de la puerta del acompañante. Tenemos otra toma que es más impresionante todavía, que es la que está dando la vuelta al mundo, que es el camión haciendo una S para esquivar a los autos. Ahí baja una chica corriendo. Ahí está por bajar. Y está la otra toma. Ahí viene corriendo, mirá, se agarra la cabeza. Y ahí viene la sorpresa, enseguida. Pero está la otra toma. Mirá, es tremendo. Ahí está. Viene, se salva el coche negro, se salva el coche blanco. Y apunta derecho a unas defensas que tiene la casilla de peaje. Y nosotros queremos hablar con Agustina, que estuvo ahí, que vive de nuevo. Hola, Agustina. Hola. Hola, buen día. Bueno, imagino que habrás visto más de una vez esta imagen. No lo podemos creer. No, la verdad es que yo tampoco estoy. Que no lo puedo creer. Vos te reconocés en el video. ¿Sabés? ¿Dónde estabas vos? Yo estaba parada en el peaje, en Henry Ford. Y nada, estaba esperando normalmente para apagar. Y escucho el impacto. No, en ningún momento vi el camión, que se venía, nada. ¿Qué le hizo al vehículo en el que viajabas? Me abolló toda mi parte lateral, mi parte, el conductor. Sí. Y nada, yo salí por la del acompañante. ¿Vos, entonces, en qué asiento estabas, Agustina? La del conductor. No se puede creer. No se... Pero, ¿te agachaste instintivamente? ¿No te golpeó la cabeza? ¿No tenés un corte en el cuero cabelludo? Lo que pasa es que yo uso el asiento con un poco de inclinación. Yo uso el asiento con un poco de inclinación y me agarra, me golpea la mitad de la cabeza y el hombro. La espalda. Claro, 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 claro. Sí. Cuando me golpeo, mi reacción fue tirarme, tirarme para el otro lado. Y después lograste escapar por ese agujero del otro lado, del asiento del acompañante, por ahí. Claro, cuando yo vi que el camión frenó, o sea, es como que ya se amortiguó. Sí. Yo salgo. Claro. Yo salgo, pero fue algo de tres segundos. No, 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 no. Fue algo de tres segundos. No solo la imagen, está reconociendo el mundo, sino esto que te estamos haciendo la nota a vos, en cuanto vean... Sí. ¿Cuándo cumplís años vos, Agustina? El 10 de junio. Bueno, y ayer otra vez. Sí, ayer otra vez, así que dos veces ahora. Ahí está el asiento inclinado que vos decís, como si fuera de Fórmula 1, ¿no? Más recostado hacia atrás. O sea, no, igual, igual el golpe lo inclinó un poquito más. Sí. Claro, claro, claro. Y, bueno... El golpe lo inclinó. Pero si yo usaba el asiento derecho... Sí. Ahí sí por ahí... Te iba a aplastar la cabeza. Sí, sí. Agustina, nosotros te vemos corriendo, ¿no? Y nos transmite mucha desesperación esa imagen que vemos vos corriendo y la gente que te quiere parar y vos seguís corriendo. Vos trataste de escapar. ¿Qué sentiste en ese momento cuando pudiste salir? No, estaba como que no sabía qué estaba pasando. Y... No, fue un momento horrible, horrible. Pensé que me desmayaba. Lo primero que pensé que se me iba a prender fuego el auto, porque a mí me cae aceite en la ropa. Claro. Todo este aceite que se ve... Explotó el motor. Bueno, me cae en la ropa del asiento. Del camión. Del camión. Guau. Del camión. Del camión. Cae como si fuera un virusado. Acá se puede ver. Bien. Ahí está, ahí está, ahí está el aceite. Sí, no, la verdad que yo miro el video. Aparte, aceite recontracaliente. Sí, no, la verdad que no. Te digo, la verdad que no me di cuenta si estaba caliente o frío. Fue la desesperación. No me dolía nada. Lo único que quería era mi celular para avisar a mi familiar que justo pasaba un chofer... Sí. ...de la empresa donde yo trabajo. Sí. Y me vio. Y avisó a mis familiares. Mirá vos. Vos sabés que te vemos entera, Agustina, y no lo podemos creer, viendo cómo quedó tu auto. Realmente te protegió un ángel, fue un milagro. Cómo también tuviste vos la reacción rápida, ¿no? ¿Vos lo venías viendo al camión o lo viste ya cuando estaba encima? No, no, no. La verdad. Cuando estaba encima sentí que algo se me vino encima, que me aplastó. Claro. Y calculo que estás averiguando, porque querés saber qué le pasó al chofer. ¿Se durmió? ¿Perdió los frenos? ¿Sabés algo de eso? Yo... Lo que se dice es que perdió los frenos. Sí. Pero bueno, las pericias... No sé, vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenés? ¿Qué va a salir? 23. 23. ¿Trabajás? Sí, sí. Bueno. Y este auto me imagino que habrá sido un gran esfuerzo tuyo, de la familia. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Y ahora qué? Y bueno, pero... ¿El seguro? Y ahora el seguro está con sus temas. Vamos a ver qué pasa. Yo declaro el sábado, así que hasta el sábado yo no puedo presentarme al seguro. O sea, es como todo muy lento también. Y yo... El auto es un trabajo de herramienta mío. Ah, mira, 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 mira. ¿Por qué? ¿Cómo lo usás? Y yo me voy a trabajar y después me voy a la facultad. Claro, claro. ¿Qué estudiás, Agustina? Abogacía. Ah, justo. Bueno, justo. Agustina, cuando vos salís corriendo y te querés escapar, estabas como en medio de un shock. Mi sensación es que estás como en medio de un ataque de nervios, en un shock. ¿Te tuvieron que atender? ¿Tuviste que ir a un hospital? Sí, no entendía nada. No entendía nada. Estaba como perdida. Lo único que quería era alejarme del auto. Claro, claro. Para alejarte lo más posible. No importaba si había gente ahí porque vos pensabas que iba a explotar. Claro, claro. Totalmente. Y yo me alejé. Me alejé hasta que me tranquilicé y después me asistieron, me llevaron al médico. Sí, sí. ¿Y pudiste dormir la noche? Mucha suerte. ¿Sabés que me levanté a las 3 de la mañana y todavía no puedo dormir? Sí, 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 sí. Este... No, es como que hoy quise salir a comprar a la mañana facturas y no podía manejar la camioneta de mi papá. No, me sentía totalmente bloqueada. Bloqueada. Totalmente entendí. Totalmente entendí. Agustina, ¿el camionero venía tocando bocina advirtiendo sobre la maniobra que estaba haciendo porque no escuchaste o no? No la escuché a la bocina. Lo único que sentí fue el impacto. El impacto y los ruidos. Nada más. Pero no escuché en ningún momento la bocina. Será porque yo iba con los vidrios altos. Bueno, no se ven ahora. Ya no quedan vidrios. No, pero... No, ya no quedan nada. Pero lo que sí pensaba que la puerta no me iba a abrir porque se había doblado toda la del lado de... Totalmente. ...del acompañante. Y esa fue mi total desesperación también. Pero de milagro abrió. Estamos hablando con Agustina. Es la chica que después de que el mastodonte le aplasta el auto, es la chica que corre ahí en medio del polvaderal. Y bueno, ¿vas a hacer algo de alguna asistencia psicológica o algo? Porque hay algo que se llama shock postraumático. Sí, sí, la verdad. Sí, además, ahora estoy con turno de resonancias y todas esas cosas. Porque tengo mucho dolor de espalda. O sea, el golpe fue todo en la espalda. No me agarró la cabeza. Bueno. Te agradezco a Dios. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tenés una anécdota. Esta imagen está recorriendo el mundo, Agustina. Y este reportaje te estamos haciendo también porque va a completar la historia. Me imagino. Y verte por lo menos que sonreíse un poco nos hace bien, ¿eh? Sí, la verdad que dentro de todo estoy viva. Creo que es lo más importante. Después lo material se verá. Pero bueno, estoy entera. Es lo más importante, Agustina. Y no sabes cuánto te agradecemos. Cuánto te agradecemos que estando así, digamos, con el auto destrozado, vos también tratando como de digerir todo lo que pasó, que nos hayas dado esta nota. Bueno, lo más importante, como vos decís, es que estás viva, que estás sana. Lo material después se resuelve.